...que se tuvieron. El Trato del Pueblo ha sido un hitazo totalmente. El día de ayer más de 160 mil personas se dieron cita para ver el espectáculo que se presentó. Afortunadamente hemos tenido saldo blanco en este primer fin de semana. Se tuvo finalmente una organización con todos los expositores y comerciantes. No hubo ningún problema. De tal manera que podríamos calificarlo como un rotundo éxito. Sí, de lo que es propiamente temporada vacacional. Me refiero a que, por ejemplo, ahí ya se producen algunos ahogamientos en algunas zonas de la Huasteca. O sea, ¿cuál es el mensaje para que se dividen en este tipo de problemas o situaciones? ¿Pero cuál tipo de problemas? De un ahogamiento de una menor de vacaciones. En aquismo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Pues mira, nosotros como gobierno tenemos presencia en todos los parajes, sobre todo en este caso de la Huasta Conjuntosina. Y bueno, pues de todas formas, al final del día, la responsabilidad directa recae, en el caso de los menores, pues de los papás. Que seamos muy conscientes, ¿verdad?, a la hora de permitir a los hijos qué hacen o qué no hacen, sobre todo en esta etapa de vacaciones, para que todos podamos tener un momento de esparcimiento tranquilos. Oiga, y sobre el nombramiento de los funcionarios que siguen pendientes, por ejemplo, la cultura y el de, ¿cómo se llama?, el de Centro Histórico. Sí, áreas de Centro Histórico. Va a ser simultáneo, el nombramiento, yo lo comentaba la semana pasada, que se están terminando de evaluar, no es una tarea sencilla, son nombramientos especializados. Y no queremos, a poco tiempo, volver a estar pensando en algún cambio en esas áreas, no. De tal forma que se está tomando el tiempo considerable o necesario para poder definir el mejor perfil para ambas entidades. ¿Y los stands que están en la Feria de las Dependencias, van a estar presentes los secretarios? ¿Y si hay indicación para que se ordenan servicios? Por supuesto, de hecho, el fin de semana estuvieron una gran parte de ellos atendiendo a la población, a la gente que estaba ahí, o los titulares, porque no son secretarías, también hay otras entidades, como, por ejemplo, Borrón, como el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, y los titulares, en la medida de lo posible, están ahí. ¿En el tema de finanzas, cómo les va a decir? ¿Hay respuesta en el estanque de ahí en la Feria? Sí, fíjate que sí, la verdad, pues mira, los centros o los puntos de atención de finanzas siempre van a ser bien recibidos. La población siempre busca tener practicidad a la hora de realizar los trámites, de tal manera que nosotros como gobierno siempre buscamos cualquier oportunidad, como esta que se presenta en la FENAMPO, para poder poner stands de servicios. Gracias. 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 Gracias.